Saludos, soy Ernesto Soto. Voy a explicar cómo capturar porciones de pantallas en Mac o en Windows, ya que esto es una herramienta que tenemos en los sistemas operativos para nosotros poder capturar porciones de las pantallas para enriquecer nuestras presentaciones o demostraciones. Comenzamos con la Mac. En una Mac o sistema operativo Mac OS, tenemos la herramienta que se llama Screenshot, que es esta que está acabada. Si usted no la utiliza o no sabe que existe, usted se va al área de aplicaciones y en la carpeta de Utilities se encuentra la aplicación mirela aquí. Simplemente la toma y la arrastra y la pone en la barra de herramientas. Ya yo la tengo, no lo voy a hacer. Recomiendo que siempre la tengan disponible porque es una herramienta que se utiliza mucho cuando usted prepara cursos. Así que suponiendo que yo quiero capturar para demostrar la barra de Moodle, pues yo activo la aplicación. Aparece estaba este cuadro que yo lo ajusto y en el menú puedo capturar la pantalla, una ventana o una porción. Ok, así que yo voy a capturar una porción. Ubico la porción donde quiero capturar Y le doy enter. Y ya capturó esa pantalla y me la pone en el directorio de download. El nombre va a aparecer como Screenshot y la fecha de hoy y la hora. Mirenla aquí. Esta es la captura de la pantalla. Ok, vamos ahora a presentarlo como lo haríamos en una PC. Tengo el sistema operativo Windows. En el área de búsqueda te va a escribir Snip. Y aparecen dos Snipping Tool y la nueva que es Sketch. Puedo utilizar cualquier adelantón. Marca una nueva. Y aquí usted selecciona si quiere una porción que es rectangular. O un área marcada, ¿verdad? Una ventana o full screen. Así que el cursor usted marca el área que... Le da enter. Y aquí... Se viene la porción que usted capturó. Procede a guardarla. Le da un nombre. Y la inserta en una presentación o donde usted quiera. También recomiendo que la deje siempre fija en el área de... De la barra del lado inferior. Para que sea más fácil cuando usted vaya a utilizarla. Esto es todo. Hasta la próxima. 3 5 5 6 6